hola hola gente después de una semana sin haber subido el vídeo pues les traigo está este aporte o esta liberación es un galaxy c9 este es el modelo el g 960 o compañía tim móvil el equipo lo voy a liberar con la herramienta octopus de samsung eso sí necesitamos tener créditos para poder hacer su liberación vayamos a ello vamos a activar las opciones de desarrollador en nuestro equipo vamos a tener que activar la depuración usb como lo muestra la imagen vamos a activar el puerto de m model masa debe que se obtiene marcando este disco gato 0808 gato y ya he iniciado el software de octopus samsung vamos a elegir el modelo que es el g960 y tendremos que leer la información y darle un log ya en la operación nos dice que se van a requerir sin crédito si ustedes no tienen créditos sería cuestión de que los adquieran o los compren y entonces pasamos aceptamos que que se haga la liberación entonces el proceso procede o continúa se nos van a consumir esos 100 créditos y cabe mencionar de que no es necesario el equipo se nos va a reiniciar como ven aquí no no hay necesidad de pasarle el archivo combination nada por el estilo va a pasar unos minutos se vuelve a reiniciar no pasa nada y al final la liberación es exitosa solamente bastaría colocar el chip de cualquier compañía en mi caso le puse uno de 80 y de méxico y sin ningún problema de andoline pues eso fue todo y nos estaremos viendo hasta mi próximo vídeo adiós